hola gente que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy nos encontramos en un gameplay de outlast y bueno nunca lo he jugado ni siquiera lo he visto va a ser primera vez básicamente y pues nada vamos a ver dice welcome bienvenido pues al demo de outlast 2 no y si es un demo dice tú y bien le recuerdo que no es inglés así que vamos a pasarnos esto y ya está simplemente así que pues de eso a ver perfecto ok bueno le entiendo algo pero la verdad para no decirlo qué tal o sea bueno no sé o sea le entiendo pero no le entiendo la vez oh my god y por qué no lo dices porque va muy rápido y no no alcanzo a entenderle muy bien pero pues el caso vemos hay una que es eso una cruz que se está quemando una cruz volteada y se escuchan como que tipo gritos si no me equivoco y outlast chan 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 pues nada vamos a ver cómo está el juego y ya está ahí simplemente eso no aunque según me han dicho que ya han jugado que no da miedo pero pues nada vamos a ver si da miedo o no da miedo a mí personalmente ya saben que mayormente las cosas de juegos o cosas así como que casi no me no me dan miedo de hecho ni películas o cosas así pero pues vamos a ver no vemos que ahí se está se cae se le caen los lentes supongo que aquí podríamos caminar no o yo qué sé podemos voltear la cosa esta la cámara que toma los lentes y vamos a ver claramente ahí no o al menos supongo eso yo qué sé si ya me lo suponía vale es que o sea los juegos de terror son como que muy cómo se dice tú ya te espera lo que va a venir y cuando te espera lo que va a venir pues básicamente no te asusta y es por eso que a mí los juegos de terror o películas de terror no me asustan sé lo que va a venir o cosas así pero pues nada vamos a ver en este juego apenas parece que podemos caminar dice para mover yo que sé no pero pues nada nos movemos nosotros en pocas palabras y ya está a ver por allá no hay nada un poco vale supondré que tenemos que ir a la casa tenemos que saltar aquí la valla esta y supongamos que vamos a la casa no porque por acá no hay nada interesante así que pues digamos que vamos a la casa tocamos nadie contesta ok pues nada vamos para acá a seguir no aquí dice para correr presiona el ok 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 perfecto vale no veo ahora mismo nada voy a apagar aquí la luz ahí está y vamos a ver qué más encontramos no vale al parecer son casas bueno como cabañas o yo qué sé miren ahí hay una bici y eso es sangre supongo si es sangre fue mi imaginación o vi a alguien aquí es que vi a alguien aquí bueno miren ahí hay un señor de hecho no sé si me tengo que acercar al señor porque si tal vez me pueda matar o yo qué sé la verdad no sé cómo va este juego pero pero pues ya que no vamos a ver supondremos que ya desapareció vale ya no está vamos para acá rápido miren se cerró esta puerta vale aquí hay algo creo que a lo mejor tenemos que reunir eso la verdad no sé muy bien esta visión nocturna vale esto de momento no nos va a servir ahorita aquí en este lugar pero supongo que es el lugar que es en plan más oscuro supongo que sí funcionará no vamos a abrir la puerta no se puede abrir ahí hay una cruz una silla y no sé qué tanto más pero no encuentro gran cosa y la batería es en plan ya se va a acabar de esta cosa así que puede ser caso vamos a guardarla no aquí ya vimos que no había nada por acá ya habíamos venido en pocas palabras y tampoco es que haya algo importante vale aquí ah para ponerle otra batería perfecto eso sí que está bien no hay por acá nada vale supondré que tenemos que buscar algo ya les digo no he visto nada de este juego simplemente pues no sé me gustó y como que me dio ganas de jugarlo no así que pues nada vamos por acá supongo que les digo supongo yo que a lo mejor es tomar algo la verdad no estoy muy seguro de eso pero pues igual no vamos a ver una carretera esto ya lo habíamos visitado antes y aquí esto no lo habíamos abierto vale no hay nada y ahora aquí quisimos ah nos encerramos supondré que a lo mejor cuando nos venga persiguiendo el tipo podemos encerrarnos por ahí o yo que sé no a ver vamos por acá aquí no hay nada aquí tampoco y esto ya les digo ya lo habíamos explorado hace un poco de hecho aquí no podemos pasar o sí pero yo no sabía que podíamos abrir la ventana ok miren ahí está la puerta de hecho una puerta y no hay gran cosa pero esto sí está cerrado es donde no pudimos entrar anteriormente pero vamos que a ver aquí de hecho aquí podemos pasar perfecto perfecto y ahora pues vamos a seguir nuestro camino no vamos a correr vamos corriendo y ya está simplemente ok aquí prendemos esto dice sataná supongo que aquí va a aparecer algo la verdad o sea es un sótano dime un sótano en donde no aparezca nada miren ahí hay sangre ok esto que es vale son niños o personas bueno pasamos de ellos o sea vamos pasamos de ellos incluso los pisamos pero vamos para allá seguimos a ver como el lugar eso es un caballo vale se escucha algo de hecho una voz ahí nos va a aparecer si ya me lo esperaba ya me lo esperaba un pozo ya me esperaba que iba a aparecer algo ok no sé qué pasó pero pues nos trajo como a un tipo conducto vale vamos a irnos de aquí perfecto y nos vamos a la izquierda porque a la izquierda porque la izquierda es la buena vale o tal vez no una niña gritando izquierda se está acabando la batería de hecho de la cosa esta wow ya bien les dije que era para la izquierda porque a la izquierda a veces trae buena suerte pues nada estamos en un salón de clases al parecer y aquí no se puede abrir esto no se puede abrir aquí hay un mapa y de hecho ahí está México perfecto pues nada por acá tenemos algunos libros exámenes la 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 miren acá está el mapa México ok también acá ok mapas normales por acá tenemos yo que sé tantos aquí podemos abrir de hecho la puerta y es que por eso dan cosa los salones de clase miren aquí dicen que son las 6 15 21 ok 6 21 y aquí son las de hecho son las 6 37 algo así pero bueno no pasa nada vamos por acá casi se acerca la hora pero nada mmm se abren estas cosas ah es para en plan encerrarnos por si llega o yo que sé si vemos vemos a alguien pues encerrarnos no por algo están así que se acaba la la batería esta y eso no me gusta porque cuando se va acabando suele pasar que de hecho podemos cargarla no si perfecto pues ya está ahora esto no se abre no se abre eso tampoco se puede abrir y esto no lo había visto vale no me gusta haberle dado esto va a pasar algo o yo que sé pero por algo es esa esa cosa nos escondemos adiós chaito yo no vi nada ay quien me está aquí yo vi a alguien aquí pues me vengo aquí apagamos esto y así vamos que así no te asustas o sea vas te escondes apaga las luces no ves nada no te asustas ey está ocupado señor no abra la puerta que está ocupado este no respeta vámonos de aquí vale ahí vi una persona porque quiere que vaya no si si vamos por acá no se puede abrir ahora como vas a entrar no te puedo abrir señor ay como que me apareció algo que no se que era y me mandó a volar creo que fue un poder de goku cree que me queda aquí pues me quedo aquí no pasa nada por mi pues nada que podemos hacer aquí supongo que ya no hay nada vámonos de acá una luz eso si que no me lo esperaba pensaba que iba a aparecer algo yo que se pero pues nada no podemos brincar de aquí y ni podemos abrirlo podemos abrir esta puerta si si se puede por acá no se puede saltar igual y por acá hay más puertas más computadoras o cosas que no nos interesan una persona que acaba de correr y pues ya está igual no nos fijamos pasamos de ella y queremos abrir esta puerta pues tampoco se puede y ahí pues la persona que corrió pues básicamente iba corriendo porque se quería suicidar y ya está así que pues nada vamos por acá podemos escondernos de hecho si nos escondemos se irá o no se irá ya me lo esperaba vale ya me esperaba que se iba a ir aquí no se puede abrir la puerta y supongo que al pasar por ahí me va a aparecer algo no vale vamos por acá no se puede abrir me da tentación de abrir esta puerta pero siento la verdad es que algo ahí va a estar porque si se fijan no sé cómo hacerle zoom vale no me acuerdo cómo se hacía zoom pero en el caso ahí puede haber algo que me arrastre no wow no 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 please no me mato o quién sabe vámonos de aquí chaito perdón por venir a su casa a robar no era mi intención señor usted corra por su vida no sé a dónde correr pero simplemente hay que correr ¿no? él dice te has cansado por favor para de moverte hasta el recorrido no 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 por favor no me mate señor o no sé qué sea sinceramente ah es el ah son dos señores me mató es que ya no podía correr interesante wow ¿dónde estoy? ah no no es que son personas que básicamente están matando pero lo que yo me pregunto es hacia dónde ir o sea yo puedo correr perfecto pero la pregunta es hacia dónde ir porque o sea te van a perseguir ellos y supongo que me tendré que ir allá la verdad no sé no tengo nada de idea de para dónde poder ir porque está cerrado aquí y como verán pues ya me están siguiendo estos tipos y la verdad no sé para dónde ir vale supongo que las personas están detrás de mí ahora mismo y en algún momento pues llegaré a cansarme y olvidé seguir la el lugar la ruta no maldito sea no por favor no no sé cómo pasarlo o sea no sé no sé para dónde ir sinceramente me dirán no y todo eso pero sí lo admito no sé para dónde ir vamos a ver supongamos que aquí pues obviamente están las personas ahí nosotros digamos que tenemos que seguir el camino ¿no? por así decirlo inclusive ahí hay una persona que apenas me vio y pues ya me está siguiendo no no te detengas hay que perdernos entre estas cosas supondré pero la cosa es para dónde dirigirte es que ellos vienen o sea no sé cómo te ven pero ellos vienen en pocas palabras miren de hecho ya no los veo sí miren ahí vienen o sea te ven tienen unos ojos que básicamente te ven desde desde lejos tienen ojo de halcón vamos esto no me estoy matando yo solo de hecho es que no sé para dónde ir y vienen ese ojo de halcón lo tiene poderoso no podemos correr en serio ya no los veo ay no puede ser ahí vienen que tienen buena vista perfecto es que la verdad o sea salimos de aquí pongamos que salimos de aquí pero lo que ya no sé es para dónde seguir supondré que me tendría que esconder dentro de la casa vale dentro de la casa en el casillero yo que sé en algún lugar de esos porque son lugares en donde tú te puedes esconder pero la verdad es que no sé no es que están por todas partes ¿cuántos son? vale respiramos tranquilamente y ¿para dónde quedaba la casa? me perdí ah miren ahí hay una casa de hecho vamos que sí se puede sí se puede no hay unas rejas no podemos pasar es que no sé para dónde ir esta es la luna vale es la luz de la luna pero esa sí que no es la luz de la luna esa es la luz de las personas que están ahí y se acercan y eso no gusta para nada pero no sé para dónde ir y no podemos correr tampoco y no tenemos ningún arma y tampoco podemos golpearlos me estoy medio vale ahí están buscando están buscando entre estas ramas no creo que me han visto eh no estoy muy seguro pero creo sí ya me han visto ya me han visto valió no 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 vámonos vámonos necesitamos una casa no he muerto otra vez wow que eso se pone tenso a ver cierra la puerta y ahora para dónde esa es la pregunta es que no sé creo que no voy a poder pasar el demo porque la verdad se me está complicando no sé para dónde ir digamos que me logro esconder y ellos van a estar buscando pero a ver vamos a suponer esto está cerrado cerramos la puerta para que no nos sigan tan rápido y nos vamos de aquí y nos perdemos en estas hierbas no supongamos nos perdemos en las hierbas obviamente las personas van a salir para buscarnos y después que vayan un poco más lejillos vamos a la casa es que la verdad no tengo ni idea escucho que están gritando o algo así perfecto no se ve que salgan o sea wow me lo encontré ahora como rayos vamos a la casa no podemos entrar a la casa ¿verdad? perfecto no sé cómo hacer esto creo que ya voy a acabar el video de hoy en directo porque la verdad no sé cómo pasarlo y pues es eso no sé si falta mucho para acabar lo que sería el demo vale está la casa ¿no? no me digas que no se puede abrir entonces ¿por dónde tendríamos que pasar? o sea no se puede abrir la puerta esta ¿cómo nos vamos de aquí? no vale o sea no hay ningún carro o algo así para escaparnos digamos que sí lo que tenemos que hacer es escaparnos ¿no? pero ¿hacia dónde? porque en sí todo el lugar está lleno de rejas y pues no podemos salir y no podemos tampoco brincar y viene que viene y eso no mola bien eso no gusta para nada mira ahí hay otro de hecho es que no sé qué hacer pues nada voy a acabar ya el video de hoy espero la verdad te haya gustado mucho este video y pues nada si te gustó pues puedes dejarme tu grande y su like y ya decirme en los comentarios oye el demo se pasa si saben ¿no? claro y si no pues ya ya veré la forma de pasarlo y ya está y si en caso de que quede mucho para pasarlo pues subiré la parte 2 y ya está en caso de que no pues no pasa nada y ya vale me he encontrado un lugar de tantos pero tampoco se puede abrir la verdad no tengo ni la mínima idea de cómo pasarlo o sea yo pensaba que en la casa podríamos regresamos a la casa pero no se puede abrir tampoco hay un lugar para para entrar o algo así y esa persona se está matando al otro me quedaría aquí escondido no la verdad estaba pensando para ver si lo podía pasar pero no tengo la mínima idea de cómo pasarlo gente vamos a ver cómo tortura a ese hombre o mejor dicho a una persona que ya está muerta a ver no no me encontró correr qué no puedo bueno creo a lo mejor era correr por ahí y saltar no sé vamos a intentar un último intento y listo y ya está vale creo que a lo mejor tenía que ver con eso que tú saltas o yo qué sé pero pues el caso no vamos a salir de aquí y le cerramos la puerta como machos que somos y nos vamos de aquí tenemos esto yo me acuerdo que corrí por aquí corrí por aquí era por allá que estoy corriendo incluso más rápido yeah y ahora de aquí qué estoy rodeado ah no 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 estoy rodeado simplemente son las luces otra vez oh ah no 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 me agarró la bruja oh me mató con una cruz y vale una escena muy fuerte me ha matado o así acaba el demo o al menos lo acabé yo qué sé en fin voy a acabar ya el video ahora sí voy a acabar este video parece que se acabó el demo yo qué sé pero bueno voy a acabar el video espero la verdad te haya gustado mucho si es así no olvides dejarme tu grande y su like comenta y suscríbete si eres nuevo yo qué sé pero pues nada nos vemos hasta un próximo video recuerden visitar mis redes sociales como mi página de twitter digo mi página de facebook y mi twitter que lo encontraré en la descripción del video así que pues nada nos vemos hasta un próximo video chao chao hasta la próxima chau chau